Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos un día más a clases virtuales de matemáticas. Sin embargo, bueno, el día de hoy no vamos a tener clases, sino vamos a tener una lección. Así es que vamos a trabajar en la lección. Y por favor, subamos la lección en el tiempo que indica la cartilla. No esperemos a que pase esa fecha porque no se va a recibir. Tiene tiempo suficiente para resolverla. ¿Qué vamos a encontrar? Pues vamos a hacer la gráfica de las siguientes funciones que indica en nuestra cartilla. Vamos a hacer la gráfica para algo, lo cual tenemos que encontrar dominio, vértice, puntos de corte en Y, puntos de corte en X. Y pues ahí sí trazamos la gráfica. Eso sería todo el día de hoy. Por favor, chicos, suban la lección al tiempo. Recuerden que el día de hoy se estará revisando el portafolio de la institución presente. Tienen hasta hoy y mañana para presentar el portafolio. Si usted no presenta, se quedará con cero. Eso nomás es el día de hoy, chicos. Nos vemos el día de mañana. Y por supuesto, se cuidan. Gracias.